Mire, sí, fíjese que para nosotros es tremendamente importante porque todas las cosas que nosotros podamos hacer en el Ministerio, cualquier diseño que estamos haciendo en transformación curricular, del modelo pedagógico, de la tecnología, de las plataformas de comunicación, todo se vuelve realidad si los maestros creen en eso y se apropian del procedimiento y lo aplican en el aula. Cualquier cosa que nosotros diseñemos o que creamos a nivel de escritorio, a nivel central, no tiene ningún sentido si nosotros no somos capaces de transmitirlo a los jóvenes en el aula y eso solo lo pueden hacer los maestros. Digamos, los maestros son el nexo, digamos, que es capaz de articular un hábitat pedagógico con un hábitat tecnológico para que esto represente, digamos, la transformación que nosotros queremos en el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestros jóvenes.